Hola, buenas. He venido hoy a hacerme un blanqueamiento dental en la clínica Baden Diagonal. Y la verdad es que estoy muy contento porque me ha gustado mucho el resultado. Hace unos años me lo hice, pero esta vez, no sé por qué, me ha parecido como que he salido más satisfecho. Y nada, el trato es súper bien y la verdad es que todo parece ser muy profesional y he salido muy contento, la verdad.